Bueno, pues estamos en Batán de Puerto, que pertenece a Paterna de Madera. Una pequeña aldea, pero no por pequeña es menos bonita. Esta la vais a poder ver en el vídeo. Está enclavada en un entorno donde hay un abrigo de una roca. También tenemos un restaurante con unas casas rurales, que se lo come súper bien. Y aquí a mano izquierda, una fuente que nos va a hacer falta para recargar el agua. Aquí veis el nombre de la aldea. Ya pero está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!